Todo listo, sí, jóvenes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que existía La Redonda, yo toqué aproximadamente con unas 5 ocasiones, aquí en este lugar. Y bueno, menos palabras y más música. Vámonos con el Grupo Jalao. Este es uno de los temas que me hace llorar. Y hoy que la pongo, hace 3 meses, ya trabajada con un momento de depresión emocional por una mujer. Y hoy vámonos a bailar, jóvenes, del Grupo Jalao. Esto se llama... ¡Anda, yay! ¡Anda, yay! ¡Venga, sonyoso! ¡Ándale! ¡Venga, sonyoso! Por resignarme a que no estés, aunque estés muy triste, no lloraré. Vito aniversario de los tres mundosos. Tú eres feliz si estás con él. Es el Chupino. Era mi amigo. El mini Claudio. Pues ya lo voy a morir. El Diego. El Vara. Es el Pierroñas. Ahorita los decimos todos. Ahorita los decimos todos. Ahorita los decimos todos. Las tres niñas, Sin Amor, Copitupo, El Caníbal y El Chiquis. Venga, Sabloso. Ahí está para el Poeta. Mados Plus. La gente de Biscopla. El Sombras y su Pequeño. Ahí está para el Luqui. La gente me pasó a cuidar. Oye esa guitarrita. Cómo me hacía llorar ese tema. Ahora me hacen reír, señores. ¡Hállale! La gente presenta a Uribe. La gente. La gente. Mire, la gente. Y ahora te deuda. La gente. La gente. Feliz y el pascón ¡Échale, sobroso! ¡Esta a las madrinas, mira! ¡Madrinas y playeras! ¡Eli, Maris! ¡Ador, Perdovita! ¡Mati, Ayagis! ¡Princis! ¡Oce, Maris, Andra! ¡Ah! ¡Esobroso! ¡Van y la guitarra! ¡Que les vaya bien! ¡Con los huevos llamó Sol! ¡No te mueve! ¡Los los pitufos! ¡Con él! ¡Te va a ayudar a los pitufos! ¡Que les vaya bien! ¡La gente de Petra y Salda, Milán! ¡Qué más visión! ¡Ese vaca! ¡Ya no me cague! ¡Cucho! ¡Aunque yo me cague! ¡Quédate con él! ¡Ahí está para el caso de Silpín, hasta Los Ángeles y Alemania! ¡Este mutir! ¡Tos sus amigas! ¡Ya no llogas! ¡Eso es que te echa por gozos! ¡Tú eres fiel! ¡Ay, el sentimiento! ¡Sale! ¡Ándale! ¡Qué rico! ¡Pues ya no llogas! ¡Ese Bobby! ¡Y la vela del sabor! ¡Tupo! ¡No te pesala! ¡Tarmero, corta! ¡Esos niños sin amor de triángulo! ¡Y échale! ¡Sale! ¡Ándale! ¡No lloramos! ¡Sale! ¡No lloramos! ¡Y la vela del sabor! ¡Pues ya no lloramos! ¡Vá a ser el famoso coño! ¡Pues ya no lloramos! ¡Que les vaya bien! ¡Pues ya no lloramos! ¡Marela! ¡Pues ya no lloramos! ¡Ahá! ¡No te extrañaré! ¡Que no lloramos! ¡Esos circunstanciales solidarios! ¡Marela! 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 El décimo octavo, con su nena Irene, Sampadote, del monte, las galas señores, ahí con el oso, para el sombra, el pequeño José Mario, toda la vida con el oso. El chichupeca, ese barriba, el barrobas, el espejo, el piwi, el gato, ese goobie, ese garocho, el hijo de Pepe. Si está muy triste, ya no lloraré, tú eres feliz y estás con él, era mi amor, pues ya no lo crees. Los malditos gastos mil, te valla bien, te valla bien, te valla bien, te valla bien, te valla bien. El cielo que hay un rayo, toda la pierna se partió, los niños con petros, la primera su aparición, aunque no te escale, quédate con él. Gracias, Betamax. Gracias, Betamax.